Ahora sí comenzamos esta segunda parte de hecho en Mendoza con lo prometido en el marco del 151 aniversario del departamento de Las Heras. Visitamos una empresa que crece en el rubro iluminación y también electricidad. Distribuidora Norte. Estamos en Distribuidora Norte, una casa de venta de materiales eléctricos. Estamos en Las Heras, a una cuadra y media del límite con capital sobre calle San Martín al 626. Nos dedicamos básicamente a la venta de materiales eléctricos domiciliarios, o sea, para todo lo que necesitas en el caso de una obra, una remodelación, iluminación nueva y materiales eléctricos industriales, todo lo que se necesita para hacer líneas de tendidos eléctricos, tableros y toda la parte industrial de la parte eléctrica. Somos nueve personas atendiendo en el local, donde todas estamos capacitadas para brindar toda la información que sea necesaria en el caso de tu obra nueva, de tu remodelación, de lo que necesites iluminar. Vendemos materiales todos normalizados, estamos a la vanguardia de casi con todos los materiales. Si vos venís con dudas o con situaciones, nosotros estamos todos capacitados como para poder sacarte las dudas de que toda tu obra te queda adecuada a las normas que exigen las municipalidades y demás instituciones. materiales contamos desde lo básico básico de una obra que es cañería, cajas, toda la parte gruesa de la obra, cables, iluminación, toda la parte de tableros, toda la parte de comando, las puestas a tierra, jabalinas, todo lo que es tendidos eléctricos, lámparas, artefactos. Bueno, iluminación para el hogar, lo que se está usando ahora, que ya todo el mundo lo sabe, es iluminación LED. Nosotros básicamente ya no tenemos absolutamente ningún producto que no sea LED. Todos los productos ya vienen incorporados con LED. Hay muchísimas variedades de interior, de exterior, difusores, plafones de LED, proyectores de LED. Contamos absolutamente con toda la línea como para que puedas iluminar de manera muy básica o algo súper decorativo, como para bares y demás. La ventaja del LED, en base al resto de lo que se utilizaba para iluminar antes, es más que nada el consumo. O sea, consumen un 10% de lo que consumían las lámparas halógenas de antes. Entonces, la iluminación LED se ha comido el mercado por un tema, nada, de consumo, de protección ambiental, de un poco de todo. Bueno, somos una empresa que nació muy familiar. Empezamos mi papá, yo, mi hermano y un empleado. Empezamos muy despacito, muy de cero. Y gracias a Dios hemos podido tomar un volumen importante, donde hoy por hoy ya somos nueve, diez personas adentro del local, todo el tiempo laburando. Bueno, algo además del local es que contamos con estacionamiento para los clientes. Entonces, muchas veces eso que es algo incómodo, nosotros lo tenemos solucionado. Desde que empezamos hemos estado siempre en Las Heras, hemos sentido siempre el apoyo de la municipalidad y de toda la gente de Las Heras. Así que ahora en este enero, que sabemos que es el Día de Las Heras, le mandamos un saludo súper especial a toda la gente de Las Heras que nos ha apoyado. No está de más saber que toda la gente está más que invitada para que se sientan asesorados para lo que necesiten en la parte eléctrica. Acá estamos para darle una mano absolutamente a todos los lacerinos y no lacerinos. Así que, nada, muchas gracias y feliz día a toda la gente de Las Heras.